Oye, por cierto, hablando de eso, ¿tú qué opinas de que le bajaron la edad a la ley para que puedas ser diputado a los 25 años o a los 18? Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Porque, pues sí, a ver, si tienes la capacidad de votar, entonces también tienes la capacidad de ser legislador. Si no, que recorran la mayoría de edad a cuando puedas ser legislador. Es discriminatorio. Sí, pero a lo mejor, ¿qué tanto sabes legislar a los 18 años, por ejemplo? ¿Y qué tanto sabes de votar a los 18 años? Es la misma dinámica. Aquí el problema es ese. Hay un paternalismo eterno. Digo, esto fue de todos los partidos, no nomás de Morena. Sí, porque tiene un sentido lógico. O sea, a ver, a los 18 años sí estás apto para ir a votar. ¿Qué es más complejo votar que aceptar una responsabilidad? Ya hemos visto los fiascos electorales que hemos tenido en la historia del país. ¿No? Y no se diga Nuevo León. Pero no estás apto para trabajar en un puesto. Es discriminatorio. Si ya tengo la mayoría de edad y la mayoría de edad me permite votar, pues entonces lo correcto es que también puedo ocupar un puesto público. Sí, sí, sí. Por eso te pregunto tu opinión. No, es que me haces enojar. No, pues te enojas porque quieres, güey. Si no aguantas una pregunta, pues cómo le hacemos. No, no, ¿tú no estás de acuerdo? No, o sea, a mí me parece que todavía, o sea, me parece legalmente sí, ¿cierto? Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero también hay muchas cosas cuando digo, bueno, también legislar es una gran responsabilidad, así como bien dices, votar. No sé si a lo mejor a los 18, a los 25 creo que me parece una edad que ya tienes un poquito más de experiencia, por decirlo en algún sentido. A los 18 creo que todavía te falta, incluso hasta para votar, creo que nos falta todavía un poquito más de conocimiento. Por eso entonces lo correcto sería mover a los 20 años. Es que cuántos chavos, por ejemplo, tú conoces, tienes chavos que a los 18 dicen no. Pero yo conozco gente que a los 60 siguen estando igual. O sea, yo no creo que sea un asunto propiamente de la edad. Es un asunto, perdóname, de tu capacitación. O que no estemos politizados. O sea, yo veo poco probable que a los 18 años vayas a designar a un secretario de Estado. Sí, no, bueno. Pero a los 18 años, acabamos de hacer ahorita... Bueno, no puede ser secretario de Estado, puede ser senador o diputado. A los 25 sí puede ser secretario. A los 25, bueno. El secretario de Estado a los 25 y un legislador a los 18. Exacto, porque entonces es lo que te iba a decir, el secretario tiene que tener alguna profesión. Porque hay otros requisitos que se solicitan para ser secretario de Estado. No, no es solamente la persona. En el caso del legislador, senador o diputado, pues ellos pueden votar. Pero aparte, ahorita acabo de hacer una columna donde utilicé modismos de jóvenes. Imagínate un diputado. Tú tuviste en tu escuela al chavo y a la chava más inteligente de la clase. Era yo. Afortunadamente para ti no fuiste tú. Era yo. Si hubiéramos a tu pobre escuela, la hubiéramos... ¿Entonces dónde estudiaste, güey? Porque... En la Universidad del Bienestar. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Andale! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, muy bien. Buena escuela, ¿no? Entonces... Entonces lo que te digo ahí es... Un chavo sí puede ser diputado o senador porque le da un enfoque diferente. Es la representación de todas y todos los ciudadanos. Entonces a mí sí me parece bien. Oye, si puedes votar, pues que también puedan votar por ti. Ya habrá que ver quién tiene la aspiración. Pero además a los 18 creo que todavía no terminas una carrera. Por eso hablaba de los secretarios. Yo no sabía que había quedado un 25. Pues evidentemente a los... Nadie te va a contratar para ser secretario si no tienes un desarrollo profesional o una carrera, ¿no? Claro. ¡Gracias! Salvio.